Música Viví sustancias vacías y rancias como quien las vendía Di gracias a quien me aguantó el exceso ese día Por buscar la estancia, más alta tolerancia Acepté cualquier fragancia, del control de quien me la hacía No me sacia, no me sacia, mi ansia quiero todo Pero todo ya es una desgracia, quítame el apodo Llámame touché, pa' lo que hay que ver Cada palabra que lanzo es una follada Siéntete mujer, FC, que lo que, rapperetes Tenemos contenido porque hemos vivido zoquetes Tenemos contenido por habernos contenido Por ser cálidos y haber caído tantas veces Píllalo, no compito por el cobre Ni respeto al chivato, ni al que roba un pobre Si viven en el Cerejol con dinero en sobre Sin haber estudiado o currado como hombres Mírale las caras, quieren que no ría Que se note que no llevo un buen día Y yo con rabietas de guardería Porque hay menos putas en el yuca que en el bahía Lléname esa copa, quiero de tu boca Nicotina en la retina, sueño mota Reviento la mano si se equivocan Soñando con princesas no puestas de roca Calle, marrón, orquídea y origami Mujer y relación, orquídea y origami Alcohol y depresión, orquídea y origami Delta en mi kami, orquídea y origami Calle, marrón, orquídea y origami Mujer y relación, orquídea y origami Alcohol y depresión, orquídea y origami Nada habla en mi kami, orquídea y origami Ey bonbon, tú, perdida de abajo, no se soluciona ni con rosca y teflón No vayas de mí, ni siendo una lumi, si hasta Scooby lo tiene claro en la investigación No entiende lo que digo, párate, realiza márgenes, ¿para qué compararte? No puedes ser mi conricante antes que matarte, parto huevo en parte dos Mago de oro y de todo Dios, será muy fácil comprarte No te calles, pero tampoco me rayes, ni de más ni de menos, me lo llevo de calle Soy un chapuzasca, tienda detalles, un yakuza en tu ducha, listo pa' secuestrarte Mami, mátame, no quiero de esos feis, ni de modas de pijos que hablan mierda all day Sin un pavo, a ir más forzillor, y mis news siguen limpias pa' que lo gocéis Vosotros queréis ser niñatos de programa, yo Charlie C y no Barney Stinson Vosotros queréis vivir probando zorras en la cama, yo rodado de damas, mujeres, aviso Seré de todo menos un baboso, no soy falso al reconocer que he sido falso Algunas veces, Cristo también tuvo lo suyo por pasión Y resucité con un beso en mi cabeza y jueces Calle y marrón, orquídea y origami, mujer y relación, orquídea y origami Alcohol y depresión, orquídea y origami, celta en mi kami, orquídea y origami Calle y marrón, orquídea y origami, mujer y relación, orquídea y origami Alcohol y depresión, orquídea y origami, nada habla en mi kami, orquídea y origami Gracias por ver el video